Buenos días amigos suscriptores, hoy quiero que vean esta flor, es una rosa muy hermosa, miren esta planta es de sol, para que tenga bonitas flores, miren está muy grande esta, grandota, grandota sus ramas y tiene nomás una flor, está muy alta, allá las otras ya se secaron y aquí sigue su flor, esta se le da bono cada mes y agua diario para que esté así no da muchas flores porque tiene sombra, esta es de sol pero ya se le subió otra planta arriba por eso no tiene muchas flores, hasta luego amigos